Bien, estamos con el senador Sergio Flinta, una acción orientada, digamos, a la presentación de lo que es un sector del gobierno nacional apuntado al desarrollo, fortalecimiento de los pequeños empresarios, productores. Viene de la mano de acciones en la provincia de Corrientes, concretamente el sector turístico que está llamado a tener un protagonismo notable que ha constituido también una personería que le va a permitir un trabajo mucho más organizado, ¿no? Bueno, así es, en el día de ayer se hizo entrega de la personería jurídica de la Federación de Turismo de Corrientes, que congrega a las cámaras de turismo de los distintos departamentos, en todas sus, digamos, expresiones, turismo de pesca, turismo sector hotelero, turismo de avistaje, turismo ecoturismo, Corrientes tienen el turismo uno de sus ejes fundamentales en materia económica, eso, el turismo en Corrientes es uno de los principales aportantes al Producto Bruto Interno, así que creo que haber institucionalizado en una entidad única a los prestadores de turismo es muy importante porque entonces el Estado tiene un interlocutor válido con quien acordar, negociar, discutir y ellos tienen personería para plantear ante el Estado sus problemáticas. El sector del turismo, digamos, está llamado ahora a un protagonismo, ¿qué va a pasar con el sector productivo? ¿Pueden ir en el crecimiento, en el desarrollo de manera conjunta? ¿No se contra... no chocan, digamos? No, absolutamente no. Hoy lo vas a ver en las dos exposiciones que vamos a dar, una referida a la producción foresto industrial, que es un pilar fundamental para la provincia, y otro, a mi cargo, la descripción del proyecto ecoturístico Iberá. No hay colisión porque hay como un entendimiento tácito hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde puede llegar otro. Además, la provincia cuenta con todas las normas que regulan todas las actividades en todos los aspectos, y yo creo que en eso se avanzó muchísimo. Así que estos dos pilares hoy fundamentales para la economía de la provincia vienen hoy a esta reunión a conciliar y a expresarse públicamente cómo pueden trabajar de manera conciliada. ¿Hay también un sector, digamos, que seguramente habrá de hacer algún planteo, el sector del conservacionismo, lo que significa un impacto ambiental en un desarrollo turístico, la visita constante a determinadas zonas de reserva y demás? Lo que pasa es que las zonas de reserva están delimitadas por ley, y estas además están resguardadas y vigiladas por los guardaparques provinciales. El Estado tiene institucionalizado todo el funcionamiento de la conservación, de la restauración de ambientes y de la utilización de los ambientes restaurados para la práctica ecoturística. Así que nosotros en Corrientes tenemos un alto desarrollo en ese aspecto, y te digo que hoy Corrientes puede mostrarle al país la responsabilidad con que lleva a cabo tareas de conservación, de preservación y de utilización. Nos queda la etapa de promoción, promocionar en una gran magnitud todas nuestras bellezas naturales, y en eso estamos precisamente trabajando con el gobierno nacional. ¿Dentro de este programa de desarrollo del Iberá, todo lo que hace también al manejo responsable de residuos y el impacto, todo está contemplado? Todo está contemplado. Hace 30 días hemos presentado con el gobernador de la provincia un programa de inversiones a los pueblos del Iberá, que tiene que ver precisamente con infraestructura vial, con infraestructura energética, con saneamiento ambiental, lo que decís vos, agua, cloacas, residuos sólidos, y también todas las cuestiones referidas a infraestructura turística y cultural. Se han comprometido casi 1.100 millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero que se pone a disposición de este proyecto, de este programa. Gracias a vos. Vamos.